No quería, entonces aguanta, yo soy el terrible joya, te vine a dar tu rafagazo, oye, joya, tú no rapeas, mirándote bien, parece que tienes gonorrea, te lo estoy diciendo, aquí se josea, yo tengo lo mío y no es de boca, tú dices que tienes y no te mantienes, y le meto como meto tu cabeza en lo contiene, como yo la tengo, nadie la tiene, ene, te meto el del pene, abajate y embalate, que tienes y llenes, ya te estoy matando, oye, que lo que yo le meto de una vez, te tiro pa' arriba y te dejo caer, por abusador, huelador, pa' tú responderme, tienes que tener valor, de lejos te disparo con el franco tirador, los chivatos como tú, lo agarramos, lo amarramos en el sol, y le quitamos los granos, tú llegues a pecao, arréglate, ponte más bacano, pa' que puedas meter mano en esta vuelta, te dejé sin gano, te maté, no viste, responde, ten valor.